Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que te llegue bien. Hoy vamos a empezar Final Fantasy 4, ¿bien? ¿Por qué empecé con el 4 particularmente? Porque es el 4, es el primer juego que yo jugué de esta saga en Playstation 1, ¿bien? Es decir, yo ya había jugado en Nintendo, en la NES, yo ya sabía que estaba el 1, yo creo que jugué un tiempo, no jugué todo, no jugué todo el juego, sino que jugué un ratito, y yo ya había jugado algunos juegos de rol en otras consolas, ¿bien? Pero mi caso particular es que yo encontré en la Playstation 1, tenía un disco doble que tenía Chrono Trigger y tenía Final Fantasy 4, ¿bien? Por lo tanto es, de hecho todavía lo voy a tener por ahí. Entonces ese juego estaba en inglés. La particularidad que tenía era, en principio era que tenía una cinemática inicial con gráficos de Playstation 1, ¿bien? Con gráficos de una calidad bastante buena, ¿bien? Pero el tránsito también que tenía era que, claro, es que lo único que tenía de Playstation 1 era de la cinemática, ¿bien? Después el resto del juego era exactamente igual al de Super Nintendo, ¿bien? Este juego originalmente salió en Super Nintendo, ¿bien? Tuvo varias versiones. La primera versión eran 2D, obviamente, porque es del 91. Es un top-down, ¿viste? De arriba. Como la mayoría de los RPGs de aquella época, eran top-down. Después salió 96, creo que es, salió para Playstation 1, pero ya es un cutre port. Es un port, básicamente, es literal, portaron el juego directamente, exactamente igual. Y a continuación, los siguientes fueron Game Boy Advance, que seguía la misma estética, todavía consideraba la misma estética. Y después se hizo una versión de Nintendo DS, ¿bien? La NDS, de consola portátil Nintendo DS, que ya tiene este apartado gráfico. O sea, este apartado gráfico, nosotros nos vamos viendo ahora, que es en 3D y visto desde adelante, es a partir de la versión de Nintendo DS, ¿bien? Si se fijan, es un estilo pixelado, si vamos a hacer el caso. O sea, es en 3D, o sin, sí, es 3D, digamos, de esta forma que es 3D. Pero tiene una estética un poco más... Todavía tiene un concepto pixelado, un concepto pixelado, si vamos a hacer el caso, ¿no? Ok. Obviamente, detalle es que, al ser 3D, y en este caso una consola de bajos recursos, como era en su momento el... Como era la Nintendo DS, obviamente no se podía suavizar, suavizarse en su acción a pixel, es muy marcado como para dejar difuminado. Entonces, la consola no soportaría. Entonces, eso era, supongo yo que esa es la explicación por la cual se veía esa forma de Nintendo DS. Y supongo que la versión de PC, particularmente, la dejaron hasta un modo por una cuestión de nostalgia, simplemente nada más, para eso, ¿no? Pero bien lo podrían haber hecho... Recordemos que esta versión, esta versión particularmente es 2014. Pero básicamente es lo mismo, es prácticamente un port de la versión de Nintendo DS. A excepción de que Nintendo DS tenía dos pantallas, con un mapa y otras cosas. Pero bueno. En mi caso yo jugué a la versión de... Jugué, ya le digo, a la versión... A casi todas las versiones. Detalle es que hasta el día de hoy no había encontrado ninguna versión oficial, que estuviera en español, ¿bien? Yo había jugado, por ejemplo, he jugado una versión de NES, de Super Nintendo, perdón. Que estaba con subtítulos en español. Pero detalle es que era un... Detalle es que eso era una room, una custom room. Era una versión modificada, ¿bien? Alguien que se había tomado el trabajo de modificarle el juego y ponerle subtítulos, ¿bien? Entonces cuando iniciaba el cartucho decía, en este caso, creo que era Super, ¿sí? Iniciaba, decía traducido por y ahí tenía el nombre de la persona, ¿bien? Entonces, estas... Si se quiere, esta es más o menos... Esta sería, en este caso, sería la primera vez que voy a jugar al juego en español, ¿bien? Lo cual es interesante porque es... A partir de este juego, de la saga, Es cuando se empiezan a complicar un poco más las historias en los juegos, ¿bien? Yo jugué el 1, el 2 y el 3, también lo jugué. Pero eran juegos que tenían mecánicas lindas, estaba bien, Pero la historia eran bastante simples, ¿bien? Este es el primer juego en donde tenemos personajes mucho más elaborados Y tenemos una historia mucho más lograda, ¿bien? O sea, esto es... Obviamente no está al nivel de un juego actual que tiene una narrativa mucho más elaborada, ¿no? Pero este es el primer juego de la saga que se intenta, ya le digo, Contar una historia coherente, una historia compleja y coherente, cohesiva, ¿no? Majestad, me temo que el bueno Cecil está perdiendo la fe en vos. Eso creo, eso crees, entiendo. Acabas de mostrar tu lealtad y tu valía de nuevo, Capitán Byggan. Pero el cristal es lo único que importa, tráemelo. Como de 6. O sea, para mí lo único que voy a demostrar que es una cagüete, pero más allá de eso, bueno. Su majestad quiere verte, ¿bien? Hay varios personajes en este caso a los cuales yo le agarré bastante odio en su momento, ¿bien? Y que particularmente serían a este, en este caso al rey y a Bale, a Vigale, ¿bien? Pero bueno, creo que también es parte de la idea, ¿no? De que al fin y al cabo son personajes buenos a los que particularmente, o sea, que no se terminan siendo tan buenos, ¿bien? Pero bueno, el cristal es auténtico. Así es, o sea, su brillo, eso es todo, Cecil. Puedes retirarte, ¿bien? Nuestro protagonista es Cecil, ¿bien? Recordamos que los JRPGs, a diferencia de los RPG occidentales, nosotros cumplimos el rol de un personaje, ¿no? Nosotros no podemos crear nuestro propio personaje o hacer nuestra propia historia, sino que tenemos que apegarnos a una estrella que ya está hecha. Entonces tenemos que, como mucho, podemos tomar algunas decisiones en base a como nosotros pensaríamos que hace ese personaje, ¿no? Pero es también la gracia de los JRPG, ¿no? En el 3, por ejemplo, en el Final Fantasy 3, hay un creador de personaje y ahí se puede cambiar el nombre del personaje. Y de hecho, por ejemplo, vamos a ver que en un momento hay un guiño, en este caso, hacia esa característica en este juego. Pero ya le digo, igualmente lo único que se podía hacer en este caso era crear un personaje a nuestro gusto y cambiarle el nombre, pero la estrella sigue siendo la misma, ¿no? Los JRPG occidentales, por lo general, es diferente, los JRPG occidentales, nosotros podemos crear nuestro personaje y ese personaje, nosotros vamos definiendo su historia, ¿bien? Acá nosotros empezamos como un Cécil, como un guerrero que se llama Cécil y punto. Y esa es nuestra habilidad, ¿bien? El fantasma habita en las fronteras de esa tierra el Eidón de Mís, ¿bien? Acaba con él y entrega este anillo de los entrantes del pueblo que se encuentra detrás. Ellos sabrán lo que significa. Saldrás mañana al alba, ¿bien? El Eidolon, ¿bien? Los Eidolones en la saga Final Fantasy, a lo largo de los juegos van cambiando los nombres, ¿bien? Eidolones, después se llama Eones, o particularmente después se llaman Invocaciones, generalmente. Es básicamente lo mismo, son personas, son criaturas a las que tú puedes capturar y puedes domesticar. No domesticar, sino que puedes invocar, ¿bien? En el caso, por ejemplo, de un juego de rol, siempre tenés poder mágico, o sea, PM, ¿bien? Sí, sí, poder mágico sería, o sería mala en este caso, si vamos a hacer el caso. Pero en el caso de un caballero, los caballeros no pueden, no utilizan magia. Los que utilizan magia, principalmente son los magos, los magos blancos y los magos negros. Pero en este caso, los caballeros como Ceci o como Cain, tienen la habilidad de poder utilizar, en este caso, con la fuerza mágica, con el PM, pueden invocar Eidolones, como le dicen aquí, ¿bien? Eso pasa siempre a los fans, entonces el hecho de que tú tenés personajes, tú vas teniendo, a mí particularmente, yo siempre prefiero jugar este tipo de juegos de rol, donde hay más de un personaje, ¿bien? Donde tú puedes equilibrar, donde puedes armar un grupo equilibrado, ¿no? Entonces puedes tener un personaje que ataque, un personaje que defienda y un personaje que, no sé, que ataca a la distancia y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como que la batalla termina siendo más equilibrada, ¿bien? Es un juego, es un juego, ya, si termina teniendo ciertos elementos de estrategia, ¿no? Por más que es rol, sí, sí mismo, pero siempre tiende a jugar de esa forma, ¿bien? Por más que, de hecho, la mayoría de las veces en los Final Fantasy, el personaje principal siempre termina siendo un guerrero, es un tipo que va a la bestia nomás, como es este Ceci, ¿bien? Pero bueno, después tú podés ir evolucionando sus personajes y podés armar una estrategia quizás no tan activa, no tan agresiva, en base a los demás personajes. Y eso a mí es algo que siempre me gustó de las Final Fantasy, ¿no? Este video seguramente va a ser un poco largo, ¿bien? Porque de hecho, para yo, por ejemplo, si yo quisiera guardar, acá no puedo, ¿bien? La primera parte de este juego, particularmente son unos 25 minutos, una cosa así, que nosotros tenemos que, para salir del castillo, recién cuando salimos del castillo al mundo exterior, cuando empezamos a caminar, ahí es cuando recién puedo guardar. Y para eso todavía falta unos 15 minutos, un minuto todavía. Yo voy a tratar de ir lo más rápido posible, esta parte, aunque particularmente yo quiero verlo, porque, ya le digo, es la primera vez que juego este juego en español, ¿bien? Siempre lo que me juego, lo juego en inglés, y jugándolo en inglés hay algunas partes que obviamente que me perdí, tampoco. No entendí muy bien toda la historia tampoco, porque, porque obviamente, ya le digo, mi dominio en inglés no es tan bueno tampoco como me gustaría a mí, ¿no? Entonces, algunas cosas las entendí, pero hay otras cosas que quizás se me van a quedar un poquito, no entendí del todo la historia, ¿bien? El contexto histórico del juego, entonces, yo voy a ir viendo dentro de lo posible, ir hablando con los personajes y ese tipo de cosas. Yo ya, en este caso, ya, esta parte ya la estuve probando, por eso es más o menos, yo digo que tardan más o menos 25 minutos, por eso estuve probando, más o menos, hacerlo un poco más rápido, aquí hay personas que tengo que hablar y que no. Por ejemplo, estas personas que aquí me cuentan cosas, pero no son relevantes, ¿bien?